También este tema, el equipo que nos grave, ayer el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, puso en duda las encuestas que hay sobre él. Ya lo platicaba contigo, querido Paco, ayer Vicente Serrano, pero efectivamente es muy interesante que si hay encuestas que lo ponen en tercer lugar y etcétera, es interesante que hay una campaña absoluta en Televisa, en Latinos y en una cantidad impresionante de medios contra su persona. Lo pongo solamente sobre la mesa haciendo la aclaración de que quien sin censura ni nos paga Adán Augusto López, ni tenemos algún tipo de preferencia por alguno u otro. Llama la atención esta campaña específicamente en contra de un personaje que podría tener algún alcance distinto a lo que se plantea. Aquí les parece que escuchamos rápidamente cómo es que Adán Augusto López cuestiona esas encuestas y dice, bueno, pues que son anímicas incluso. Esas encuestas que ustedes deben publicar hasta ahí se llaman encuestas anímicas, porque para lo único que sirven es para mantenerle el ánimo así de con la sonrisa todo el día. ¿A la que las paga o al que las paga? Miren cómo es la vida. Algunos ya se convirtieron en todo aquello que tanto combatimos, algunos o algunas. Nosotros no, nosotros seguimos. La decisión de la gente. En el momento empató y nunca le empató o pasó lo que pasó. ¿Cómo ves esto, Yamel? ¿Crees que pueda en algún momento dar la sorpresa a Adán Augusto López? Ya, directamente, te pregunto esto así, porque sin rodeos, ¿crees que nos puede dar una sorpresa en este proceso interno de Morena? Bueno, la experiencia que tuvimos con las encuestas durante la campaña de la maestra Delfina, pues fue que en algún momento especialistas, comunicadores, sobre todo de corte más independiente, pues sí llegamos a la conclusión de que eran el retrato del momento, es decir, en eso coincido con Adán Augusto, ¿no? ¿Va a variar mucho el resultado? Pues uno depende de que te pregunten, ¿no? De si la gente está dispuesta a contestarte o no. O sea, aquellos que por experiencia escolar, por ejemplo, nos hacían salir a las calles y formar hasta nuestras propias encuestas, pues sí había gente que te contestaba muy bien, otra gente que no. Entonces, depende mucho, varía mucho del ánimo, realmente sí, del ánimo de las personas y de lo que pregunten. Pero yo, con base en lo que hemos visto en las últimas visitas que han tenido estos aspirantes al Estado de México, y concretamente aquí a Toluca te voy a decir una cosa. Hace el fin de semana pasado estuvo la doctora Claudia Sheinbaum en la zona norte de Toluca, una zona indígena completamente, a pesar de que estuvo lloviendo a cántaros, bueno, fue un evento de, no te voy a mentir, por lo menos mil personas estuvieron ahí, a pesar de condiciones climáticas, pero previo a eso ya había tenido una reunión con jóvenes de Morena y de otros partidos, que en un salón también aquí de la capital de México, de Estado de México, perdón, donde también estuvo abarrotado el asunto. Adán Augusto hizo unas semanas antes también una presencia aquí en Toluca, y también estuvo fuerte, hay políticos, figuras políticas fuertes del Estado de México que se pronunciaron a su favor, respaldándolo. Inclusive en ese entonces todavía estaba de permiso Eugenio Martínez Miranda, el senador Eugenio Martínez Miranda y su suplente Ricardo Moreno, fue nombrado coordinador de la campaña de Augusto López aquí en el Estado de México. Entonces ellos dos han estado fuertes, en contraparte pues vino Marcelo Ebrard para anunciar su proyecto Pasaporte Violeta, que hasta se le cuestionaba que era muy parecido a esto del salario rosa, ¿no? Porque él decía que iba a beneficiar a todas las mujeres con ayuda económica, pero pues por lo menos en el Estado de México estaría, es complicado el tema de la universalidad de los programas, porque somos un número de mujeres cercano, yo diría que un poquito más de nueve millones de mujeres, ¿no? que vivimos en el Estado de México, tan solo en el Estado de México y en el país, pues los números van también un poquito más del 50% de la población. En ese sentido, los dos candidatos que verdaderamente han tenido mayor presencia, mayor apoyo en el Estado de México, pues es la doctora Claudia en primer lugar y Adán Augusto el segundo. Marcelo Ebrard, pues sí tiene sus apoyos, debo reconocerlo, hay varios diputados locales que lo han impulsado, empresarios, asociaciones sobre todo, pero yo no veo el arranque y el empuje. Van a decir, pues es que son acarreados, que no sé qué, que no sé qué tanto, pues será el sereno, pero por lo menos los acarreados que ellos manejan, que yo no diría que son acarreados, sino que son gente a la que se les proporciona, pues por lo menos una torta, o sea, es que esto es maratónico, hacen eventos que duran tres, cuatro horas, imagínate tener tres, cuatro horas a personas esperando, niños, personas principalmente de la tercera edad sin darles un agua, un lunch, creo que sería inhumano, lejos de si es un pago por su acarreo, creo que es una cuestión inhumana que deberíamos de dejar de manejar como acarreo, ¿no? Sí hay colectivos que se ayudan a pagar un transporte, muchos vienen en sus carros, mucha gente, pues sí, los políticos que apoyan a estos personajes les dicen, pues ahí está el camión, yo les pago el camión y ustedes se organizan, se van, ¿no? Ellos mismos sacan la cooperacha para el café, la cooperacha para el almuerzo, para estar, pues con las personas que ellos sí quieren seguir y demás. Entonces, la cuestión de las encuestas, te digo, todo depende, todo depende del ánimo de los ciudadanos y también depende de qué van a preguntar. Desde mi punto de vista, en el Estado de México, quien va a la cabeza, pues es la doctora Claudia Sheinbaum. Mira, querida Yamel, voy a abusar de tu confianza por comentarios que nos han llegado aquí, no es falta de respeto ni para ti, ni para el público consentidor de sin censura, pero, por ejemplo, tenemos este comentario de alguien que supuestamente se identifica como Alberto Arellano y dice, Toño, se te ha de estar retorciendo el pito que Yamel hable de Claudia, ja, 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 ja. Yo, mire, honestamente, le hago un atento llamado a quien quiera que haya escrito este mensaje, como muchos que están llegando con evidente tendencia política hacia uno u otro candidato o candidata, pues que mejor nos manden estos comentarios al número que le va a poner don David en pantalla. Tienen la oportunidad de hacernos estos comentarios, mire, con rostro, con nombre y apellido, porque muy fácil, pues podemos poner ahí a un Alberto Arellano, yo puedo poner que me llamo Fito Paez, o fulanito de tal, o menganito de tal cual, y, pues, no pongo ni una foto ni nada. Yo invito a Alberto Arellano a que nos haga este tipo de comentarios y nos comente su reflexión aquí en Sin Censura, pero con rostro, ¿no?, con rostro, con nombre y apellido. Ahora bien, no se confunda, Genio, la pregunta fue si habría algún tipo de respuesta o sorpresa por parte de alguien como Adán Augusto López a alguien que es una experta en encuestas, una periodista experta en encuestas, que es Yamel Esquivel, pues yo no me molesta ni se me retuerece el pito, lo digo con todo respeto, como dice el tal señor este, no se me retuerece el pito porque me diga Yamel Esquivel que la doctora Claudia Sheinbaum va muy bien en el Estado de México, al contrario, pues digo, qué bueno y qué interesante que al hablar de las multitudes que siguen a los aspirantes a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación, qué interesante saber que, pues también hay una gran multitud que sigue Adán Augusto López ahí también, insisto, ¿eh? Aquí en Sin Censura no estamos ni por uno ni por otro candidato, pero fíjese cómo es que este tipo de personajes a los que verdaderamente se les retuerece el pito, ¿no?, salen con este tipo de planteamientos para defender o atacar a alguno de los aspirantes a esta la defensa de la Cuarta Transformación, ¿no?, atentando siempre contra nuestra libertad de expresión, señoras y señores. La realidad es que, pues, la gente que sí se expresa a favor de uno o otro aspirante o aspiranta, por decirlo así, tiene todo su derecho. No tendría por qué ser cuestionado por estar a favor o en contra de uno. Pero bueno, ahí, pues, espero que nos pueda mandar el tal señor Arellano su comentario. Lo vamos a estar esperando. Doña Ceci, por favor, muy, muy pendiente con el teléfono, el 773-475-7214. Si nos manda el video el señor Arellano desde México, nomás agreguele un 001. Es vía WhatsApp. No le van a cobrar nada. Y ahí voy a estar muy pendiente de su mensaje, ¿eh?, con nombre.